La verdad que el concurso se cerró la inscripción en agosto y todas esas semanas posteriores yo estaba súper ansiosa y deseando mucho salir digamos, salir seleccionada para recibir este apoyo que da el Plan Fomento a las Industrias Creativas para gestionar este proyecto, que en mi caso es la... o sea, en el proyecto yo propuse, digamos, grabar tres canciones que es lo que yo calculo que con el presupuesto me va a alcanzar pero en realidad después la idea es grabar un par más de canciones para hacer como un disco, digamos pero bueno, está todo muy verde, apenas tengo las canciones así que vamos a ir de a poquito viendo qué se puede hacer qué se alcanza a hacer con este apoyo pero bueno, son muchas las instancias del proyecto primero, bueno, obviamente, la composición de las canciones después de hacer los arreglos, elegir los músicos para grabar los ensayos, las grabaciones, todo lo que es después la postproducción la mezcla, la edición, el mastering son muchas instancias que todavía no tengo claro cuánto es el periodo que ellos nos dan para que presentemos, digamos, este proyecto pero yo creo que nos va a llevar, no sé, por lo menos seis meses y más en estas condiciones en las que por ahí no podemos hay músicos que no son de Santa Fe o qué sé yo por ahí hay algunas complicaciones para encontrarse que hacen un poco más largas estas instancias pero nada, volviendo a tu pregunta, súper contenta imagínate, la noche anterior yo estaba viendo la publicación que había hecho en NASA de que había quedado seleccionado y dije, no loco, ¿cuándo van a ver los resultados de música? porque nos dieron todos así como paulatinamente y decían, exacto, iban por categorías habían dicho que creo que entre el 15 de octubre y el 5 de noviembre iban a estar todos los resultados pero yo decía, ¿cuándo van a ver el de música? adiós y bueno, y al día siguiente me llegó un mail y decía que había resultados seleccionados imagínate la alegría hermoso, hermoso la verdad que recontenta con esto Cristina, este material que se va a ir construyendo como solista, va a haber por ahí a lo mejor invitados sí, obvio, sí, sí, sí las canciones son todas compuestas todas en cuarentena así que tienen todas como un aire súper introspectivo y es muy para adentro, digamos, muy reflexivo y hay una solamente que decidí dejar esto es lo que te digo ahora después todo puede cambiar pero hoy por hoy esta es la idea hay una que pienso mantener que compuse hace unos años y sí, dentro de los músicos todavía no los decidí pero sí, va a haber un montón de músicos invitados lo que para mí está bueno es que resuenen con el proyecto porque conozco mucha gente que es muy buen músico o buena música pero me gustaría como que se forme un equipo así lindo de trabajo y que estén todos igual de comprometidos qué sé yo todavía no hablé con nadie así porque estoy también esperando un poco que se me pase como el shock de la emoción para que me decanten algunas decisiones que hay que tomar para no andar decidiendo por impulso por ansiedad esas cuestiones así que nada estoy tranquila esperando que me vaya bajando las ideas apareciendo la gente y se va dando así que estoy súper confiada en eso seguramente y este aislamiento que vos decías hace un momento ¿para qué sirvió a nivel personal? digo, para seguir capacitándose para poder tener nuevos vínculos generar desde la virtualidad también otro tipo de trabajo exacto las tres cosas que nombraste para mí fueron así digamos en relación a lo laboral permitió obviamente una nueva una nueva forma de vincularte en mi caso con los alumnos viste que soy docente tanto de alumnos particulares como en la facu y bueno fue todo un desafío poder poder empezar a dar clases de esta forma que tienen sus sus pros y sus contras como hablábamos antes se pierde el contacto con el alumno no se pueden por ahí tener tantas precisiones en las correcciones o cuestiones así y bueno después está la cuestión de la comodidad que creo que nos beneficia a todos después lo que sí también hice mucho fue toqué mucho la guitarra porque fue como mi salvavidas en esta cuarentena y todavía lo sigue siendo pero me encontré con mucho más espacio vacío de lo que venía teniendo a lo largo de mi vida creo que nunca tuve un año tan vacío de cosas creo que un poco le temía a eso pero lo encontré hermoso y cada vez me está gustando más entonces estoy como tocando mucho la guitarra en lo musical aprendiendo mucho de ahí que siempre me gusta estar como aprendiendo me hace muy bien y también como te decía fue un periodo de mucha introspección y de estar mucho conmigo misma y conocer por ahí otras partes u otras formas que no conocía y que por ahí uno tiende a evadir cuando está haciendo muchas cosas o hay muchas actividades muchas reuniones muchas cosas yo como que era muy así estar siempre al palo obviamente en cuarentena no se pudo así que tuve que encontrarme con todas esos lugares que bueno por ahí cuesta un poco familiarizarse pero me fueron de mucha inspiración para esto así que estoy recontenta el resultado fueron estas canciones que bueno me encantaría que la gente cuando las escuche les ayude también a poder habitar y familiarizarse con todas esas esas emociones que por ahí no son tan sencillas de de habitar o de transitar como te digo es muy es muy muy sentimental así lo hemos comprobado la música ha sido un cable a tierra no solamente para los artistas sino también para las personas que tuvieron que quedarse a lo mejor por distintos motivos en un primer momento más en la casa después bueno algunos ya salieron a trabajar pero la música fue esa intermediaria entre la realidad y el escape por un ratito tal cual creo que para muchas personas esta cuarentena ha sido un periodo de descubrimiento o de permitirse hacer actividades que por ahí están muy vinculadas a lo artístico o a lo creativo un montón de tuve muchas consultas así para tomar clases de canto o de guitarra en esta cuarentena y de muchas personas que yo decía no, mira no sabía que se les despertaba algo ahí y también a mí me pasó en otras áreas como que me dieron ganas de explorar otras áreas artísticas me parece que eso es una cosa hermosa que despertó esta cuarentena como conectar con realmente qué te gusta hacer por más que no sea quizás tu trabajo lo que sea lo voy a hacer mucha gente se animó a eso y para mí eso es hermoso hermoso increíble una felicitación muy grande porque bueno uno siempre trata de socializar con la gente de San Carlos estos proyectos de la gente joven que tiene oportunidades y que también es un mensaje para otros jóvenes para que se animen sí, sí gracias muchas gracias yo estoy recontenta y también estoy recontenta de la cantidad de nuevos músicos y músicas que están surgiendo en San Carlos muchos que no conozco y me voy entrenando los viernes en los ciclos estos que organiza la Municipalidad de San Carlos y me sorprendo de la cantidad de músicos y bandas nuevas que hay y me encanta me encanta me pone recontenta así que si esto sirve para motivar a todos que nos remotivemos bienvenido obviamente también